Hola, ¿qué tal? Estimados espectadores, mi nombre es Alessandra Mayanga y bienvenidos a un episodio más de Empresas con Propósito. En esta oportunidad nos encontramos con Karen Munayco de DHL, con quien conversaremos acerca de una muy interesante iniciativa que puede beneficiar a miles de emprendedores peruanos, así como también la cultura, acerca del e-commerce, entre otros temas relacionados. Bienvenida, Karen. Gracias por la invitación y muy contenta de estar acá al día de hoy con ustedes. Perfecto, gracias a ti, Karen, por darte un espacio para conversar con nosotros. Bien, la primera pregunta que tenía para hacerte es, ¿cómo ves actualmente el panorama del e-commerce en el país? Sí, mira, a ver, algo que estamos percibiendo en estos últimos meses es que, bueno, también ya debido al retorno a la presencialidad y que ya ahora cada vez hay más comercios abiertos, muchas de las personas que antes solían hacer sus compras a través del e-commerce, ¿no? Están bajando alguno de estos hábitos porque están regresando a hacer estas compras presenciales que antes no tenían este acceso, ¿no? Asimismo, algo importante es que cada vez también el hecho de que haya estas ofertas que generan las compañías cuando están en el e-commerce, de alguna manera ayuda a que los mantengan conectados. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante que deben conservar las empresas para asegurar que aún con la presencialidad, los clientes que ya habían captado, incluso nuevos, pues se mantengan enganchados con el tema de seguir comprando a nivel online. Perfecto. También quería preguntarte si es que has notado algún tipo de cambio en el comportamiento del consumidor peruano en cuanto al e-commerce durante estos últimos años o quizás recientemente que hemos pues vuelto a la presencialidad, por así decirlo. Sí, bueno, en los últimos años definitivamente sí ha habido un cambio. Antes el peruano pues era muy desconfiado de repente en el tema de usar, el tema de compras por internet, el tema de usar compagos con tarjetas de crédito o diferente otro medio, ¿no? Por el mismo hecho de que no estaba muy impulsado este tipo de negocios. No creo que algo importante y que ayudó mucho la pandemia porque lo aceleró fue por las mismas necesidades, hizo pues que muchas de las personas empezaran a ver es una opción y creo que la confianza que se ha ido generando de que es un medio seguro con todas las implementaciones que tienen las empresas ha ayudado a que esto siga en forma creciente, ¿no? Y seguro que de aquí en adelante va a continuar. Entonces, como te decía, si la presencialidad ha hecho que ligeramente empiece a bajar porque ya las personas empiezan a salir más, otra vez se reactivaron los viajes, algunas personas que incluso hacían compras en marketplaces internacionales, ¿no? Ahora también con este tema de que ya pueden viajar, están reduciendo y están haciendo una combinación de estas compras. Recalco mucho que el tema de que las empresas constantemente estén generando información de valor para las personas que suelen comprar en sus plataformas es muy importante para que los mantengan comunicados, ¿no? Entonces, bueno, y como se nos viene siempre estas campañas de los cybers o cualquier otra que hay cada cierto tiempo, pues ayuda porque generan ciertas promociones que a veces las dan más por el canal online y no necesariamente por el presencial. Así que eso también termina siendo un beneficio para las personas que consumen sus productos. Y bueno, ya yendo un poco más, centrándonos en esta iniciativa, en esta alianza que han formado con MIRAI para ayudar a emprendedores peruanos. No sé si podrías comentarnos cómo surgió, cómo nace esta idea. Sí, a ver, yo te cuento un poco. Nosotros en DHL ya desde el 2017, en promedio, nos empezamos a meter en el tema del e-commerce transfronterizo, ¿no? Empezamos mucho con tema de charlas, asociándonos con empresas y asociaciones acá en Perú que promueven mucho el tema de las exportaciones para empezar a llegar a estas empresas nuevas, porque no necesariamente todos habían entrado en el e-commerce transfronterizo. En esa época todavía era muy poco el nivel de empresas que teníamos en el tema del e-commerce, ¿no? Y esto fue, bueno, mejorando en el tiempo, bueno, la pandemia aceleró que las empresas entren al e-commerce por un tema de necesidad propiamente para poder subsistir, teniendo en cuenta que no podían tener abiertos sus negocios. Pero ahí vimos una gran oportunidad, porque si bien ingresaron muchas empresas, sabemos que hay otras que todavía no se atreven, ¿no? Y el no atreverse, pues a veces son diferentes motivos, por desconocimiento, bueno, algunos piensan que es difícil porque tienes que hablar términos aduaneros, ¿no? Temas de partidas, cosas que tú dices, si no has estudiado de repente estas terminologías, puedes decir, es muy complicado, ¿no? Y para qué arriesgarse si de repente no les puede ir tan bien. Entonces, a raíz de esto es que sí, nosotros pensamos en el tema de hacer esta alianza, ¿por qué? Porque, uno, ya las personas o las empresas que venden a través de eBay ya están conociendo de a poco cómo llegar a los mercados internacionales, ¿no? eBay llega a 190 territorios y tiene más de 170 millones de compradores, entonces, en el mundo. Entonces, realmente es un gran mercado que se le abre a las empresas peruanas. Y algo importante es que las personas que compran siempre buscan que los vendedores den flexibilidad, ¿no? Y dentro de esta flexibilidad es que tú les puedas dar todas las opciones de envío dentro de los que puedan ser más económicos porque no está muy urgente de repente tu compra, pero también tienes los que valoran el tema de los que quieren que lleguen rápido, ¿no? Entonces, en base a eso es que nosotros empezamos a tener esta alianza con eBay. Y asimismo, del lado de DHL, porque nosotros como DHL también ya tenemos clientes que venden a través del e-commerce, sea por su página web propia o por algún otro marketplace. Entonces, de alguna manera también invitar a nuestros clientes a que tengan un medio más por donde promocionar sus productos y llegar a nuevos mercados. Entonces, es que se nace para invitar a las empresas que aún no se están atreviendo a vender el tema de un e-commerce internacional y de repente ya están en un e-commerce nacional. ¿Y cómo beneficiaría específicamente a esas empresas? Sí, a ver, yo te cuento. La alianza lo que hace a través de DHL, nosotros estamos ofreciendo unas tarifas preferenciales para las personas que se afilien a esta alianza y que vendan sus productos a través del marketplace. Estamos dando asesorías. Y dentro de estas asesorías lo que hacemos son webinars, ¿no? En el cual las empresas se pueden conectar, en donde nosotros les explicamos todas las consideraciones que deben tener, cuáles son algunos tips que tienen que tomar en cuenta, y sobre todo para que ellos vean que no es tan difícil a veces como lo podemos ver desde un primer momento. Y por el lado de eBay también se ofrece a estas empresas tener los tres primeros meses el uso de una página gratuita en donde ellos pueden empezar a ofrecer sus productos. Entonces, ahí las empresas que recién están comenzando se benefician de que los tres primeros meses tengan un acceso a una página dentro de eBay para ofrecer sus productos de manera gratuita y con las tarifas preferenciales que les estamos ofreciendo con DHL. Asimismo, eBay también les da asesoría y los capacita de cómo utilizar el marketplace para que le saquen mayor beneficio. Muy bien, Karen. Entonces, bueno, en ese sentido quería preguntarte a cuántos empresarios están pensando llegar con esta iniciativa. Mira, nosotros en un primer momento estimamos que podrían ser más de 3.000 empresarios, pero creemos y confiamos en que esto incluso puede ser más, ¿no? Porque hemos visto que hay muchos emprendimientos que están comenzando y al menos ya empezaron con el tema de las preguntas. Yo creo que ya es un tema de que tú vayas viendo esto es algo que me interesa y empezar a explorar la oportunidad. Así que de seguro esta cantidad puede incrementar en el tiempo. ¿Y cuáles serían los requisitos que ustedes tienen que exigir al empresario o al emprendimiento si quieren participar en esa alianza? Sí, a ver, si es que quieren empezar a, si es que ya venden empezando por eBay y no están usando, no tienen un servicio express, bueno, en la misma página de eBay les da la opción de que busquen el tema del convenio para que inmediatamente llenando un formulario eso nos llega a nosotros y nos ponemos en contacto con ellos porque sabemos que con eso están interesados en utilizar las tarifas preferenciales del convenio. Y para los clientes que no venden todavía por eBay, igual nos pueden contactar a nosotros como DHL y consultarnos por el convenio y en base a eso nosotros también los direccionamos y tratamos de que puedan participar de ambos, no tanto vender por el Marketplace y empezar a hacer sus ventas internacionales. Perfecto. Y bueno, también nos comentaste hace ratito que van a dar asesorías. ¿Cómo serían esas asesorías a los emprendedores? Sí, a ver, ahí yo te cuento, nosotros estas asesorías lo que hacemos es publicamos dentro de nuestras redes sociales cuáles son las fechas en las que vamos a dictar, entonces ahí los invitamos a que se registren de tal manera de que puedan hacerlo. Esto normalmente lo estamos haciendo una vez al mes, ¿no? De tal manera que nosotros publicamos la fecha en la que se va a dar el tema, en el cual el tema, como te digo, la mayoría de veces es cómo llegar a los mercados internacionales de tal manera de que las personas interesadas se registren y puedan participar. Incluso en el mismo webinar nosotros respondemos las preguntas o consultas que puedan tener y si requieren mayor información o mayor detalle los invitamos a que estén en contacto con nosotros para ya responderles de repente si son cosas muy personalizadas. Perfecto. Bueno, para cerrar este bloque, creo que ya lo respondiste anteriormente, pero para poder hacerlo punto por punto, no sé si puedes comentarnos el paso a paso de si una empresa está interesada y quiere inscribirse en esta iniciativa. Sí, a ver, para inscribirse en esta iniciativa pueden ir a la página de eBay y dentro de la página de eBay van a encontrar el convenio con DHL. Al momento que le den clic en esa opción les va a aparecer un formulario para ingresar y cuando reingresen ese formulario con las preguntas, que son unas preguntas básicas propias de su negocio, les va a permitir que esto nos va a llegar inmediatamente un mensaje para que tanto un representante de eBay o alguien de DHL se ponga en contacto con ustedes. Así mismo, si están interesados también en tener directamente el contacto con DHL, también pueden escribirnos directamente a nosotros, en este caso, o contactarnos a través de nuestra central telefónica para nosotros poder tomar sus datos y con eso hacerlo igual. Dentro de DHL también pueden hacerlo por nuestra página web. Ahí también hay una opción que dice contáctenos, nos ingresan sus datos y en los comentarios pueden colocarnos de que están interesados en el convenio de eBay y con eso nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Perfecto, Karen. En verdad es una gran oportunidad para las empresas que quieren poder llevar más allá sus negocios. Ahora quería preguntarte cómo esta alianza o esta iniciativa que están sacando de la mano con eBay, también como que está aliada a su estrategia, no sé, responsabilidad social, a sus valores, a su filosofía. No sé si puedes comentarme más al respecto un poco ya de la parte de DHL como empresa. Bueno, dentro de nuestro propósito como DHL justo es conectar personas mejorando sus vidas y consideramos que realmente esta es una oportunidad para mejorar las vidas tanto de estas personas que tienen sus emprendimientos y que quieren crecer. O sea, de nuestro lado nosotros queremos como que se dice evangelizar este conocimiento que tenemos y llegar a más personas que de repente en un primer momento no tienen este alcance y por eso es que te digo que es algo que hemos venido trabajando en el tiempo. Entonces es algo que de verdad creemos que en un mediano y largo plazo realmente en Perú pues va a haber un crecimiento exponencial tal como lo vimos en los años que pasó pandemia, que dimos un salto. Yo creo que si nosotros continuamos trabajando de esta manera vamos a hacer pues que en un mediano plazo pues los exportadores de Perú pues realmente lleguen al mundo. Nosotros realmente creemos que tenemos unos productos de calidad que son muy valorados en el mercado internacional y que si realmente llegamos de una manera correcta para explicarles y darles ese sentido que tal puede ser para las personas que están detrás de sus negocios pues cómo ellos pueden llegar a nuevos mercados. Perfecto. Y ya para cerrar, Karen, no sé si tengas algún mensaje que quieras brindar a los empresarios peruanos que puedan ver esa entrevista. Sí, bueno, de verdad yo los invito a atreverse. Creo que aquí el primer paso para ir a un e-commerce internacional es eso, atrevernos. O sea, hay una oportunidad muy grande en el mercado. El crecimiento que se sigue dando a nivel internacional de las personas que compran por Internet va a seguir creciendo a doble dígito, el cual es una oportunidad para aprovechar. Entonces, más de quedarnos con el tema de que puede ser difícil atrevernos, aunque sea a preguntar, a validar, en qué situación estoy y qué me estaría faltando, creo que es un inicio. Y el que ya tiene un e-commerce nacional, prueben, prueben promoviendo el tema del internacional. Se sorprenderían de ver cuántas personas de repente ya los están mirando y solo por el hecho de no decir que tienen una oferta internacional, no los contactan. Así que a eso es a lo que yo los invito a los empresarios peruanos. Ya saben, lo importante que es atreverse y, bueno, empresas como DHL e eBay sacan ese tipo de iniciativas que pueden apoyarlos a llevar más allá de su negocio. Que no se pierdan y espero que aprovechen mucho esta oportunidad. Muchas gracias, Karen, por el espacio, por tu tiempo, por conversar con nosotros. Gracias a ti, Milagros, y nuevamente por la invitación. De mi parte, con mucho gusto poder estar acá con ustedes el día de hoy. Gracias.